Es que en la zona hay presencia de las disidencias de las FARC. Hace el día 10 de agosto ocurrió un atractado a leve también por las disidencias cuando fueron cuatro muertos y trece heridos ese sábado ahí en el sector de Terreros. Terreros, perdón, y lo que el llamado es, señores disidencias de las FARC, el departamento del Cauca no es de ustedes, respeten la vida de las comunidades indígenas que lo que quieren es trabajar y labrar su tierra y no quieren estar en el negocio ilícito del narcotráfico, ni de la marihuana crepe, ni de la coca, ni de la amapola.